¿Cuáles son las expectativas que se han cumplido? Muchas barreras, muchas trabas para la participación de la mujer en ciertos cargos públicos. En tal sentido, nosotros como comisión estamos muy contentos del desarrollo de la aprobación de este primer proyecto de ley que va a permitir que las personas, las mujeres en este caso, se puedan recibir financiamiento. Realmente tenemos muchas expectativas y creo que vamos a poder cumplir con las expectativas, no solamente de nosotros, sino de los intereses que son de la población. Ahora, ¿qué tan importante es que los jóvenes comiencen a participar en política y que se vean aquí participando, alzando la voz, proponiendo, dando alguna posibilidad a crecimiento para la sociedad? Bueno, realmente yo felicito al Parlamento Juvenil que está desarrollando la organización de este evento. Es sumamente importante, frente a la coyuntura que tenemos actualmente, creo que lo más importante es que los jóvenes se sientan parte del equipo de la democracia, parte de insertarse en lo que es los temas parlamentarios, en la política, que participen y aprovechen estas oportunidades que van a servir a las personas a desarrollarse, no solamente en la parte parlamentaria, sino a desarrollar habilidades blandas, que son actualmente lo que buscan los trabajos actualmente, y realmente formar desde ahorita pequeños profesionales que pronto puedan ocupar cargos públicos y que realmente sería ideal de que alguno de nosotros en un futuro no muy lejano pueda quizás en algún momento presidir alguna comisión, quizás hasta la misma presidencia del Consejo. Y me siento muy contento porque cumple con mis expectativas realmente de este Parlamento. Congreso de la República y Participación Ciudadana, El Ciudadano es Primero. El Ciudadano es Primero.